Bienvenidos una vez más chicos y chicas de sexto grado. A continuación voy a socializar la lección de ESMATE que corresponde a la semana tres. Es la última lección de la semana tres, fase tres, sexto grado. Después de escribir la fecha, va a escribir el nombre de la unidad. Vamos a iniciar el día de hoy con la unidad número cinco. Ahí escribe también el nombre de la unidad. Y posteriormente, pues, escribe el nombre de la lección 1.1. Variación de cantidades para obtener la misma razón. Y en el primer momento tenemos el recuerda. Dice, completa escribiendo la razón y el valor de razón según el siguiente, en el siguiente ejemplo. Y pues tenemos aquí la situación y tenemos la razón y el valor de la razón. Lo que hemos estado trabajando en la unidad, en la unidad número cuatro. Bastante sencillo, por cierto. Bueno, número uno dice, ¿cuál mezcló seis cucharadas de café y dos de azúcar? Aquí tenemos la premisa. Seis cucharadas de café por dos de azúcar. Entonces, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es la razón? Seis es a dos. Así se escribe. Seis dos puntos dos. Seis es a dos. Y ya el valor de la razón diríamos seis sobre dos. Y al dividir los seis entre dos es igual a tres. Tres es el valor de la razón. Veamos el número dos, la situación. Número dos dice, de cinco tiros libres, Juan logra anotar tres goles. Entonces, voy a subrayar las premisas. De cinco tiros libres, Juan logra anotar tres goles. ¿Cuál es la razón entre tiros libres y goles? Pues la razón es cinco es a tres. Por cada cinco tiros, hace tres goles. Cinco es a tres. Y el valor de la razón sería cinco sobre tres o cinco tercios. Se puede dividir, por supuesto que sí. Y la situación número tres dice que en un salón hay diez niñas y trece niños. Anotó las premisas. ¿Cuál es la razón entre niñas y niños? Pues la razón es diez es a trece. Por cada diez hay trece niños. Bueno, entonces el valor de la razón sería diez entre trece o diez sobre tres. Se puede dividir por supuesto que sí. Lo pueden escribir en la misma página del libro de texto con lápiz. Y pues una vez que se ha hecho eso, pues vamos a pasar a la analiza. Van a tomar nota de la analiza en su cuaderno de puntes y lo leo de la siguiente manera. Dice, según la receta de María, para aderezar un tazón de ensalada con salsa rosada, se deben mezclar dos cucharadas de ketchup y tres cucharadas de mayonesa. Bueno, voy a anotar o subrayar las premisas. Se deben de mezclar dos cucharadas de ketchup y tres cucharadas de mayonesa. Bueno, quedó mal subrayado. Significa que por cada dos cucharadas de ketchup van a haber tres cucharadas de mayonesa. La pregunta dice, ¿cuántas cucharadas de mayonesa se deben mezclar para obtener el mismo sabor? Si se utilizan seis. Ah, bueno, aquí ya va cambiando la mística. Y va cambiando la proporción. Seis cucharadas de ketchup representa la cantidad de cucharadas de mayonesa como X. Bueno, tenemos aquí de forma gráfica el ketchup y la mayonesa. Interesante. Bueno, entonces habría que visualizar, interpretar. Una vez que lo han leído, tomaron nota y han tratado de hacerlo, pues pasamos al soluciona. Y en el soluciona, pues tenemos bastante gráfico esta parte. La representación dice, represento en una tabla la cantidad de cucharadas de cada ingrediente relacionada con la cantidad de tazones de ensalada que se pueden aderezar. Y, por ejemplo, así como lo tenemos planteado en el analiza, para aderezar un tazón, necesitamos dos cucharadas de ketchup por tres de mayonesa. Pero aquí dice que para obtener, digamos, o para saber la cantidad, digamos, de ketchup, cuatro cucharadas, ¿cuántas se van a necesitar? De mayonesa, pues, básicamente se hace, se busca un número, básicamente, por el cual va a ser multiplicado para que me dé cuatro. Ese mismo número que utilice yo por aquí, es el mismo que voy a utilizar también para la mayonesa. Entonces, dos por dos es cuatro. Cuatro de ketchup. Entonces, si estoy multiplicando por dos, voy a utilizar el mismo dos. Tres por dos son seis. Y de igual manera, por ejemplo, para aderezar tres tazones. Entonces, voy a decir ese dos por tres, seis. Y si digo tres, en este caso, aquí también voy a utilizar el número tres. Entonces, de esa manera voy aumentando las proporciones. Y básicamente dice aquí el ketchup. Seis cucharadas son tres veces dos cucharadas. Tres por dos. Mayonesa, nueve cucharadas son tres veces tres cucharadas. Es decir, X es igual a nueve. X es igual a nueve. En este caso, pues, aquí tengo yo el valor de, o la cantidad de nueve cucharadas de mayonesa. Entonces, ese X va a representar el número nueve. Entonces, básicamente, se necesitan nueve cucharadas de mayonesa. Bueno, una vez que han leído, han interpretado, pues, entonces, escriban los elementos que le hacen falta a usted para completar ese análisis allá con su pojo. Entonces, pueden dibujar también de forma gráfica esta parte, digamos, de él, soluciona. Una vez que lo ha hecho, pues, vamos a pasar a leer el comprende. Y dice, cuando se tiene una razón entre las dos cantidades, A es a B, la cual se quiere mantener para conservar el mismo sabor, tono, consistencia, etcétera. Se pueden aumentar los números A y B en la misma cantidad de veces hasta encontrar las cantidades que se necesitan. Y debe de ser proporcional, proporcional. Digamos, el antecedente, el consecuente, donde A es el antecedente y B es el consecuente. Si A lo aumento dos veces, dos veces voy a aumentar B. Básicamente, multiplicándolo, digamos, por dos o por tres. Pero si el antecedente lo multiplico por dos, por dos voy a multiplicar también el consecuente. Ejemplo, ¿cuántas cucharadas de mayonesa se necesitan si se utilizan diez cucharadas de ketchup? Dos cucharadas. Tres cucharadas. Y si aquí voy a escribir diez, ¿cuántas veces estoy aumentando? Cinco. Dos por cinco, diez. Entonces, al otro lado, también voy a decir por cinco. Tres por cinco. Aquí va a ser igual a quince. Bueno, entonces, X va a tener el valor de quince. Es proporcional para mantener el mismo tono, el mismo sabor. Bueno, pasamos a la parte del resuelve. La lección del día de hoy, pues, al menos dice que hay que resolver la actividad número uno. Escriba en su cuaderno de apuntes la actividad número uno. Dice, en cada literal, encuentra la cantidad X para que la receta tenga el mismo sabor. Va a tener que dibujar también estas tablitas con la respectiva información. Y ya lo tengo desarrollado. Se lo voy a socializar. De chocolate, pues, hay tres tazas. Y de leche hay dos tazas. Entonces, si voy a utilizar doce tazas, ¿cuántas tazas voy a utilizar de leche? De chocolate, doce. De leche, ¿cuántas serían? Bueno, veamos entonces la proporción y la razón aquí. Por cada tres tazas de chocolate, dos tazas de leche. Tres es a dos. Ahora veamos cómo ha aumentado. Voy a buscar un número que al multiplicarlo por tres, obtenga el número doce. Ese número va a ser el número cuatro. Tres por cuatro es doce. Entonces, significa que la leche la voy a aumentar cuatro veces. Dos tazas aumentadas cuatro veces. Dos por cuatro sería ocho. Entonces, X va a ser igual a ocho. Ocho tazas de leche. Para que se mantenga el mismo sabor, el mismo tono. Veamos el literal B. En el literal B, tenemos el café y tenemos la leche. Por cada dos tazas de café, voy a utilizar una taza de leche para mantener el mismo tono, el mismo sabor. Ahora, pues, tenemos en la leche aumentado y tenemos siete tazas. Siete tazas. ¿Por cuánto se está multiplicando o cuántas veces está aumentando, digamos, la leche? Siete veces. Entonces, se multiplica por siete. Significa que este siete es el mismo que voy a utilizar también con el café. Dos por siete, catorce. Entonces, serían catorce tazas de café por cada siete tazas de leche. Entonces, proporcional, mantengo el mismo tono y el mismo sabor. Entonces, X va a ser igual a catorce tazas. Entonces, veamos el literal C. Tenemos agua y jugo de limón. Entonces, aquí es una limonada. Para mantener el mismo tono y el mismo sabor en la limonada, siete es a dos. Por cada siete vasos de agua, voy a utilizar dos vasos de limón. Ahora tenemos catorce vasos de agua. ¿Cuántos vasos de jugo de limón voy a necesitar? Ahora veamos cómo ha sido aumentado el agua. Para llegar a catorce necesito un número dos. Dos veces ha sido aumentado. Siete por dos, catorce. Entonces, ese dos es el que voy a utilizar también para el jugo de limón. Lo voy a aumentar dos veces. Dos por dos, cuatro. Entonces, X va a ser igual a cuatro vasos. Y así vamos a garantizar, mantener el mismo tono y el mismo sabor en esa limonada. Bueno, veamos ahora el literal D. Tenemos el ketchup y tenemos la mayonesa. Por dos cucharadas de ketchup, tengo cinco cucharadas de mayonesa. Dos es a cinco. Veamos, aquí se aumenta de cinco a quince cucharadas de mayonesa. ¿Por qué número estoy multiplicando el cinco? Para obtener el quince. Cinco por tres es quince. Entonces, ese tres es el que voy a necesitar también para aumentar la cantidad de veces de ketchup. Dos por tres, seis. Seis cucharadas de ketchup. Y así voy a mantener la misma viscosidad, el mismo tono, el mismo sabor. Y de esa manera, pues, es como se va a trabajar en esta primera lección. La actividad del resuelve. Actividad uno con sus cuatro literales. Y así, a grosso modo, por ejemplo, la número dos dice. Cierta receta indica que la relación entre las tazas de agua y harina es de uno es a tres. Por cada taza de agua, hay tres tazas de harina. Veamos, seis tazas de agua. Seis tazas de agua, lo estoy aumentando seis veces. Uno por seis. ¿Cuántas tazas de harina se deben de utilizar? Lo voy a multiplicar por seis también. Seis por tres es dieciocho. Sería dieciocho. X igual a dieciocho. Así de grosso modo. ¿Por quince tazas de harina? Harina es tres, ¿verdad? Entonces, se está multiplicando. Pues, se está aumentando cinco veces. Cinco por tres, quince. Entonces, ¿cuántas tazas de harina se deben, cuántas tazas de agua se deben de utilizar? Se está aumentando cinco veces. Entonces, sería uno por cinco. Cinco. Cinco tazas de agua. Así, a grosso modo. Bueno, recuerden que estamos trabajando en esta ocasión en la página número ochenta y nueve, que es la primera lección de la unidad número cinco de ESMATE, que corresponde a sexto grado. Es la última lección que estamos trabajando en la semana tres, que corresponde a la fase tres también. Espero que sea de mucha utilidad, chicos y chicas. Saludos para todos y todas. Bendiciones.